En el marco de la Gira por Italia desarrollamos una importante agenda, sobre todo en tres aspectos generales. La primera en conocer experiencias sobre el cooperativismo, la segunda en entablar relaciones con entidades y cooperativas que desarrollan actividad piscícola y la tercera en entablar relación con entidades de investigación y de educación para abrir posibilidades en este sentido. A mí sobre todo me llamó la atención, me llamó mucho la atención el relacionamiento con la Federación Trentina de Cooperativas y EURICSE, su centro de investigación adjunto, porque en la exposición de su modelo, esta organización cooperativa ha desarrollado en sus 135 años de existencia un modelo cooperativo integral que va desde lo productivo, lo organizativo, centros de investigación técnica y también un instrumento financiero muy poderoso que les ha permitido consolidarse en toda la región del Trento, en el norte de Italia. Nos pareció a quienes estuvimos en la reunión con la Federación Trentina de Cooperativas que el modelo que ellos han construido en sus 135 años de existencia es muy parecido a lo que nosotros soñamos llegar a ser en algún momento. Claro, nuestro proceso es mucho más joven, nosotros tenemos 6 años de existencia, mientras que esta federación tiene 135 años, pero eso hemos pensado nosotros, desarrollar un proceso de integración cooperativa productiva, un sistema de comercialización, un sistema de consumo desde cooperativas de consumo, un instrumento financiero que nos permita apalancar económicamente unos procesos de investigación, formación y un nivel de relacionamiento también. Por otro lado, desarrollamos contactos importantes a nivel técnico sobre producción piscícola y eso nos va a permitir seguir intercambiando con estas entidades para empezar a desarrollar algunos pilotos de producción piscícola en agua salada. Allí se nos abren las posibilidades para desarrollar procesos formativos de posgrado y de cursos y también participar con ellos en procesos como seminarios para intercambio de experiencias.